Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un millonar para el canal y bienvenidos en este caso a una nueva guía. Voy a aprovechar, justo ahora que acabo de tirar al banner de Aizawa, donde habréis visto que me han salido unas cuantas cartitas. Con estas cartitas voy a aprovechar para hacer la guía del Fuse, cosa que no he explicado en exceso y que ahora que tengo muchísimos más conocimientos sobre el juego, pues creo que puedo daros muchísimos más detalles sobre el mismo. De hecho tengo intención de traeros una guía sobre el gear, ahora que sí que sé exactamente cómo funciona y qué es lo mejor que tenéis que hacer para básicamente aprovechar al máximo vuestro gear y poder subir el BP que nos va a dar lo máximo posible. Y también vamos a hacer una guía sobre los chips en particular y hoy vengo a hablar de lo que serían las cartas. Insisto, haré una guía aparte de los chips y hoy vengo a hablar de las cartas. Las cartas por norma general, obviamente siempre os recomiendo que le deis al botón de recomendado porque aquí nos suelen ofrecer, por norma general, lo que sería por números lo que más va a ofrecer de DPS al personaje. Sí que es cierto que no siempre vamos a tenerlo actualizado, ¿por qué? Porque precisamente todos estos personajes salieron antes de que saliese la activa de Endeavor. Activa que sabéis que es una auténtica locura, activa que, bueno, que pudimos sumonear en el banner de cartas... ¿Dónde estoy? Ahora. Activa que pudimos sumonear en el banner de cartas activas que sigue ahora mismo disponible. No descartaría para nada seguir tirando de momento a esta carta vaya. Pero, como sabréis, pues bueno, de momento lo que nos recomiendan en prácticamente todas y cada una de las cartas es lo mismo. Las dos cartas activas, la de All Might y la de nuestra amiga Mount Lady. Aunque, en muchos casos, yo llevaría All Might y Endeavor porque creo que es la mecánica más interesante del juego que es juntar enemigos en el mismo punto para hacerles el máximo daño posible. En algunas ocasiones puede venir dos no tan bien, como a lo mejor en el caso de Deku, que si pega a un solo objetivo aumenta su daño. Pero, por norma general, lo que más nos interesa es hacerle daño a todos los objetivos posibles y para ello tienen que estar en el mismo punto. En All Might en particular, tampoco es que vea que le haga excesiva falta porque, como sabréis, All Might ya de por sí es capaz de juntar a los enemigos. Y lo mismo podría decir de Endeavor, pero para personajes que no son capaces de hacerlo, como podría ser Momo, como podría ser Meiri Todoroki o Bakugo incluso, pues la verdad es que viene bastante bien este tipo de cartas. Y luego tendríamos las cartas EX, que obviamente cada personaje va a tener sus dos cartas especiales, la que le aumenta el daño en un 12% en general y luego la que le aumenta el daño bajo alguna circunstancia. Que en este caso, si no recuerdo mal, es esta de aquí, ¿correcto? No, esta es la del 12. Y esta es cuando está en modo One for All, que es su habilidad especial, aumenta el daño en un 14% durante 8 segundos. Pues básicamente así es como funcionan las cartas. Tenemos que llevar sus dos EX y luego lo que serían las cartas 6 estrellas, pero que no son restrictivas de un personaje en particular, sino que sirven para cualquier personaje. Véase el Nomu, véase Mirio, véase Shigaraki, cartas que al fin y al cabo nos pueden servir para todos, como estáis viendo por aquí, y que tienen, pues básicamente, diversos efectos. Para algunos personajes vendrán mejores unas, para algunos personajes vendrán mejores otras, en particular esta que tengo yo por aquí y que llevo usando un tiempo. Es, por ejemplo, muy buena para Mineta, es muy buena también, diría yo, para la propia Uraraka, no sé, me parecen muy decentes. Y luego, pues bueno, hay situaciones, como por ejemplo esta también es muy buena para Uraraka, o incluso también la de, para All Might. Por lo menos a mi entender, no tengo por qué tener la razón absoluta, pero al fin y al cabo, después de leer, creo que, bueno, tiene algo de sentido. Mientras que el Nomu, pues nos viene bien en cualquier situación, no hay mucho más que mencionar. Entonces vamos a hablar hoy de lo que sería el Fuse. Como sabréis, para conseguir estas cartas tenemos que sumonear o tenemos que hacer el Operation X. En el Operation X nos van a ir dando cartas diariamente, dependiendo de nuestra performance y demás, y podemos conseguir cartas hasta de 4 estrellas de momento. No sé si en el Operation X de la dificultad más alta, el de nivel 60, vamos a poder conseguir hasta cartas de 5 estrellas, no lo sé. Pero lo que nos interesa son obviamente las cartas de 6. Para ello tenemos el sistema de Fuse. Como estáis viendo por aquí, podemos juntar 4 cartas hasta 4 cartas, de hecho podemos juntar 2, pero podemos juntar hasta 4 cartas de la misma rareza para intentar conseguir una carta de una rareza superior. En este caso estamos juntando las de 1 estrella para conseguir de 2, juntamos las de 2 para conseguir de 3, juntamos las de 3 para conseguir de 4, las de 4 para las de 5 y, lo más importante, las de 5 para las de 6. Esto no está garantizado, bajo ningún concepto. Yo ahora mismo hago aquí y de hecho me podría salir de nuevo una carta de 3 estrellas. A mayor sea el rate, o sea, a mayor sea la cantidad de cartas que pongamos, mayor es la probabilidad de que nos salga una carta de una rareza superior. Como estáis viendo por aquí, pues bueno, aquí nos garantizan, únicamente poniendo 2 cartas, como estáis viendo por aquí, nos garantizan sí o sí que nos van a dar otra carta de 3 estrellas. ¿Esto nos puede venir bien? No, no lo hagáis. De hecho, no lo hagáis nunca. Aquí os la podéis jugar, pero no merece la pena. Como estáis viendo por aquí, cuando juntamos 3 cartas de 3 estrellas, tenemos una probabilidad bastante alta, como dicen por aquí, de conseguir una carta de 3 estrellas, mientras que la probabilidad de 4 es bastante baja. Y aquí, todo lo contrario, tenemos una probabilidad alta de conseguir un 4 estrellas y una probabilidad baja de conseguir un 3 estrellas. Ahí habéis visto, pues bueno, que el juego me ha dado en la boquita. Así que la idea sería ir haciendo esto y consiguiendo lo que son cartas de rarezas equivalentes para así poder ir juntándolas y poder ir consiguiendo cartas de rarezas superiores. Importante, las activas. Intentando tirarlas, ¿vale? Yo no recomendaría tirar las activas, mientras que el resto de cartas de 4 estrellas, con toda la calma, os las podéis mandar a tomar por culo, de verdad. O sea, no las vais a utilizar por norma general. Pero, una vez llegadas las cartas de 5 estrellas, tenéis dos opciones. Os las podéis quedar, porque realmente están bastante bien, no son cartas malas, bajo ningún concepto, pero sí que es cierto que puede rentaros el jugároslas. ¿Por qué? Pues bueno, porque a mí, esta carta de 5 estrellas que he sacado por aquí, el Haro Senta, Haro Senta Celofan, ¿cómo se llamaba, tío? Senta Haro, no, ¿cómo era? Bueno, creo que estoy siendo súper disléxico. Zero Hanta, o algo así, creo que es Zero Hanta. He dicho Hanta Saro, creo que es Zero Hanta. Pues bueno, aquí en este caso, entras en Tested Mode, cuando utilizas una habilidad especial, incrementa la velocidad de un 5%, tal, 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 tal. Al fin y al cabo, son habilidades que nos van a venir bien, y que las podemos utilizar para bustear a nuestros personajes, con lo cual ganaremos BP y potencia en batalla, pero estas cartas no tienen absolutamente nada que hacer con las cartas de 6 estrellas, como las que os he enseñado anteriormente. Cartas como la del Nomu, cartas como esta de aquí, que al fin y al cabo nos bustean una auténtica barbaridad más. Con lo cual, ahí entra la dicotomía de, ¿me la puedo jugar? ¿me la juego? ¿qué hago? Pero yo, personalmente, mi recomendación es que os la juguéis. O sea, al fin y al cabo, sí que se va a notar la diferencia, porque sí que se va a notar la diferencia entre una persona que tenga 4 cartas de 5 estrellas más en su equipo de PVP y demás, pero yo creo que merece la pena. Como estáis viendo por aquí, una vez ya sumoneando y haciendo cambios por cartas de 5 estrellas a 6 estrellas, es bastante poco probable, incluso si ponemos las 4. Veis que si ponemos 2, directamente nos va a dar otra 5 estrellas, si ponemos 3, es una muy alta probabilidad de que nos salga un 5 estrellas y muy poca de que nos salga un 6. Y si ponemos 4, tenemos una probabilidad equivalente, por así decir, un 50% de que nos salga una carta de 6 estrellas o una carta de 5. Así que, como estáis viendo por aquí, yo lo que voy a hacer va a ser darle. Estas cartas, a priori, no las voy a utilizar. Las podría utilizar, insisto, potenciaría en mi equipo, pero me da igual. Mi objetivo es sacar cartas 6 estrellas. De hecho, si saco la carta 6 estrellas de All Might, la del Tornado, pues triunfada de locos y ya estaría. Esto es increíble. Y aquí es donde os digo que te la puedes jugar y puede salir muy bien, o te la puedes jugar y puede salir bastante mal. Al fin y al cabo, a mí ahora me ha venido muy bien porque acabo de conseguir una carta, que estas son las, por ejemplo, las que a mí más me gustan. Porque son cartas que puedes equipar a cualquier personaje. Como veréis, yo ahora vengo a All Might y tiene sus cartas de All Might, pero si yo vengo a Endeavor, voy a poner, por ejemplo, a Bakugo. Yo a Bakugo no le puedo poner las cartas de Endeavor, no le puedo poner las cartas de All Might. Con lo cual, tiene, por así decir, un margen de mejora bastante más bajo. Mientras, que si llegamos a tener, como he tenido la suerte yo ahora mismo de tener, 4 cartas, 6 estrellas, que sean generales, pues al fin y al cabo tenemos un personaje con todas las cartas puestas, que no son suyas personales. Con lo cual, nunca será en la mejor situación, porque Bakugo en particular, pues tiene que ir con sus 2X, para aumentar su daño el máximo posible. Pero, básicamente, lo potenciamos una auténtica barbaridad. Esto para cosas como el Coop, sobre todo, nos viene muy bien, porque al fin y al cabo, nuestros personajes van a ir gusteados siempre. Básicamente, vamos a llevar únicamente uno de ellos. Y si por lo que se ha gastado todas las vidas con All Might, y no soy lo suficientemente poderoso con Bakugo, pues oye, le pongo las cartas, en general, y se aprovecha mucho más. Se aprovecha mucho, pero que muchísimo más. Así que, muy contento por esta parte, he tenido mucha suerte, de nuevo. El tema de las cartas en el juego, sí que estoy teniendo bastante suerte, no como con los personajes. A pesar de que, como habéis visto, pues bueno, en el vídeo de tirar o no a Izawa, pues quizá no haya tenido toda la suerte que me hubiese gustado. Pero bueno, eso como siempre es personal, cada uno pensará una cosa u otra. Y aunque me ha ido bastante bien, pues bueno, siempre me podría ir mejor, ¿no? Así que, nada más, esto sería todo sobre el Fuse. Una herramienta de cartas que realmente merece la pena utilizar, merece la pena apostar por ella. Y espero que tengáis mucha, mucha suerte a la hora de fusionar vuestras cartas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Por cierto, y sí, me falta pelo. Os habéis dado cuenta. Habréis sido, básicamente, observadores. Y habréis visto que me falta algo de pelo. Se me olvidó comentar algo bastante importante con el tema del Fuse. Y es que, si cogemos dos cartas que normalmente no utilizamos o no nos interesan, simplemente mencionar que si nos vamos aquí y ponemos dos 6 estrellas, insisto, que no os interesen, ¿no? Obviamente porque no pondría dos cartas 6 estrellas en este modo, a no ser que literalmente no las fuese a utilizar en mi vida. Si ponéis dos cartas 6 estrellas, os darán una aleatoria extra. Según tengo entendido, de este Fuse también pueden aparecer cartas como, yo qué sé, la de All Might de personaje, como tal, la de Endeavor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podéis aprovecharlo. Yo qué sé, os salen dos de mineta y no queréis utilizar a mineta. Pues se las dais de comer a esto y ya está. Y conseguís otras 6 estrellas aleatoria. Que en este caso, si no recuerdo mal, yo varias, bueno, si no recuerdo mal, no. Varias de las EX que tengo, las he conseguido del Fuse. Y de hecho, algunas de las activas también. En particular la de Mount Lady, la conseguí del propio Fuse. Y de hecho, ya sabéis que es una de las mejores activas del juego. Y juraría que también la de Kamuy Guts. O sea, juraría no, es que es 100% seguro. La mayoría de pasivas las tengo gracias al Fuse. Así que, nada más, me despido. Ahora sí que sí, os quiero. Hasta luego.